Hola, estamos con Jorge Vivaldo. Hoy no se podía perder de ninguna manera este partido por todo lo que hicieron, sobre todo en el segundo tiempo. Sí, la verdad que hay algo de pronto para destacar, porque uno cuando hablaba con los muchachos los encontraba golpeados, ellos me decían que por ahí sentían que a veces les convertían en un gol en partido y no lo podían levantar. Entonces el único miedo de lo que más habíamos hablado era en eso, porque estábamos jugando un gran partido, de hecho habíamos tenido dos situaciones claras antes de que pudiera en la primera hacer el gol estudiante. Pero bueno, no se entregaron, lo fueron a buscar, seguimos creando situaciones de juego. Quizás a veces un poquito más apurado a lo que uno quiere, pero la respuesta fue maravillosa. Yo estoy muy contento y bueno, esta es la forma y la manera de poder sacar adelante esta situación. Hablando sobre este tema, precisamente, era un equipo que cuando le convertían un gol se venía en lo anímico abajo. ¿Pudieron revertir eso y no solamente eso, también lo fueron a buscar? Sí, sí, porque entendíamos que era un momento para poder ganarlo, ¿no? Se veía que a lo mejor al estudiante le estaba costando, ellos tuvieron alguna chance también, pero me parece que la más clara la tuvimos nosotros. Pero bueno, era lo que yo te decía antes, un equipo que está bien trabajado, porque, qué voy a hablar de Eduardo, un tipo con tanta experiencia, que ha hecho tan buenas campañas acá en Combo y que desgraciadamente se tuvo aquí como que tuve que ir yo de Dálmine, porque no se han resultado, pero te hay buenos jugadores, hay buenos jugadores, hay buen pie, y entendemos que esta es la forma, la manera de poder... Imaginate que en tres días tampoco pudimos hacer mucho, ¿no? Pero la entrega de los jugadores es lo que a uno le da tranquilidad, porque vos podés ganar, podés perder, podés empatar, podés jugar bien, podés jugar regular, podés jugar mal, pero lo que nunca se puede negociar es el sacrificio, la entrega, la concentración. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que lograr en esta fecha final. Hoy se notó un cambio en la posición de la pelota, un equipo que le costaba mucho tener la pelota. Ahora, el otro paso sería la definición, convertir, llegar con situaciones de riesgo. Sí, igual, viste, yo digo que lo más importante es generar situaciones de gol. Después van a venir solos. Nosotros trabajamos, vamos a hacer trabajo de definición, pero a veces son como rachas, son como situaciones. Estaría muy preocupado si no hubiésemos pateado el arco, o si no hubiésemos llegado, pero me parece que generamos, eso está bueno. Pero obviamente es como decís vos, si tenés 10 situaciones de gol y podés hiciste un solo gol, te quedás con esa idea, pero hubiese sido peor a lo mejor. No hubié pateado y he empatado en la última de casualidad. Entonces yo creo que anímicamente también eso afecta bien al plantel. ¿Por qué te echó el árbitro? Porque me metí a la cancha, no por insultos, por nada me decías, yo pensé que me percibía, no, no me di cuenta en la jugada que me pareció que fue penal, que da el rebote del arquero que lo agarra, y me metí a pedir penal adentro de la cancha y me echó por eso. Entré dos metros adentro de la cancha y no me di cuenta. ¿Fue claro el penal? Me pareció que fue penal, yo de dónde estaba, porque vi que el arquero rebote y cuando iba a buscarlo chocaron. Pero bueno, él entiende que no, son los que mandan. Hoy sirve el punto. Sí, sobre todo me pasa que sirve el rendimiento. Sirve el rendimiento de un partido que nos quedamos con la sensación de que lo podremos ganar. Muchas gracias. A vos, un placer. La palabra de Jorge Vivaldo para los micrófonos de la caravana de la Sens.